Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva idea de Juegos Juntos, Mariel Rodríguez, como se llame. Y hoy estamos viendo a Pupatron. Bueno, algo que yo lo estoy viendo, pero mi hermano sí. Acabo de terminar un capítulo y hoy es el último día de clases. La verdad ya terminaron las clases, recién empiezan las vacaciones. Acabo de terminar esto y ya empezaron las vacaciones. ¿Qué? ¿Vas a querer conectarme a la arteterapia? No. Bueno, tal vez. Sí, voy a conectarme. ¿Qué es lo último? Olvidé a la arteterapia. No, es el último día de clases todavía. Bueno, como sea, vamos a hacer juegos con... ¿Con quién? ¿Con... ¿Juaco? ¿Con quién? ¿Con... ¿Cómo te llamas? ¡Juaco! ¡Con Huaco! ¡Vamos a hacer videos! Bueno, él está un poco como... ¿Por qué tengo que hacer esto, Huaco? La cara de Huaco es como... ¿Por qué tengo que hacer esto? Quiero ver Pupatron, tranquilo. Lo tienes que hacer igual. Y el primer juego, que no es un juego. En el primer juego... ¡Vamos a ponerle el collar! ¡Un collar a Morsi! Se elegí el collar. Ya se lo habíamos puesto antes en un video, pero se nos cortó. Acá está el collar que le vamos a poner al perro. El problema es que está acostado y no lo quiero levantar. Me da pene. Chicos, vamos a estar 20 minutos. O sea, vamos a estar sin grabar por 20 minutos para despertar al pobre. Chicos, pasaron tal vez un... Pasó tal vez... Pasó tal vez un minuto y ya logramos ponerle el collar al perro. Mírenlo. ¡Qué tierno! Tiene un collar de flores. Tiene un collar de flores. Bueno, se lo voy a sacar porque no quiero que tampoco se sienta horcado. Se lo voy a sacar. Ahora mismo. Bueno. Se lo saco. Se lo saco. Ay, es que me da pena. Se ve muy tierno. Igual creo que le duele. Bueno, se lo saco. Chicos, tardé 10 años, pero logré sacarle el collar al rope. Yo le digo rope. Rope es perra. A ver, para los que no saben. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí empezamos con los juegos reales! Me sigo por adentro, me sigo viendo por el perrito. Era muy graciosito. ¡Qué tierno! Este juego es así. Se supone que nosotros tenemos estas dos sillas. O sea, estas dos sillas. Yo... Bueno, vamos a agarrar más cosas para sentarnos. El juego es... El juego es así. Acá hay... Tres sillas. Bueno, acá hay dos sillas. Dos banquitos. Y un almohadón. ¿Por qué? Bueno. El almohadón... Se va a sentar mi padre. O sea... Nosotros... Tienen que haber... Cuoco, Murphy... Se supone que Murphy se acaba de sentar en el almohadón donde se iba a sentar papá. Bueno, no importa. Es un perro. No entiende la vida. No entiende la vida humana. No entiende la vida humana. Bueno. Ahora. El juego es... El juego de las sillas. O sea, es el juego de las sillas. Ustedes tal vez no lo conozcan, pero es el juego de las sillas. Alguien pone música. Tenemos que correr al alrededor. Bueno. Vengo a mi papá a caminar porque él no creo que pueda correr. Se puede correr mejor. Bueno. Entonces, él tiene que correr. Él tiene... Tenemos que correr. Y si no podemos, caminamos. ¿Y después uno te... Corremos. Tiene que sentarte el otro antes de que uno se chiste. Sí. O sea... Sí. Ok. Es que... Mira. Miren. O sea, tenemos dos banquitos. Y... Vi. Bueno. Un banquito. Y un almohadón. Bueno. Un banquito y un almohadón. Entonces, se tiene... Entonces, papá. O... Papá. Joaco. O yo tenemos que correr para acá. Vuelta, vueltas, todos. Y cuando suena la música, tenemos que agarrar una silla. Por ejemplo, yo me siento en el banco. ¿Y me voy a dar la música? Yo me siento en el banco. Y Joaco no... Y papá no se llega a sentar acá y Joaco se sienta. Papá, está descalificado. Después, sacamos una silla... Algo. Sacamos algo en los dos. Y... Y... Hacemos la última ronda. Y es que cuando uno... Y es que cuando uno... Y es que cuando uno... ¿Cómo está ejercitado la... Y los nueve... Y los nueve... Son de a uno. Bueno... Papá está haciendo las cosas y ahora le explico el juego. ¡Chicos, vamos a poner la música! ¡Eso es muy rico, verá! ¡No, no es Juan! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, descalificado! ¡Ah! ¡Taquemos una! ¡Tenemos que sacar una silla! ¡Gané! ¡Juguemos de nuevo! La revancha para Joaco, porque Joaco está llorando, pobre mi hermanito. ¡Vamos, la revancha! ¡Te puso la música! Papá está descalificado y sacamos un asiento. ¡Gané! ¡Juego en segundo lugar! Se volvió a poner la música como... ¡¿Qué?! ¡Listo, chau! Es que la música se pone siempre sola Chicos, les explico a todos Este siguiente juego El juego es así Juego está insistiendo porque no es otro juego Bueno, no importa Es un juego de tiburones O sea, nosotros tenemos que estar bailando ahí como dejo en el agua Hasta que llega el tiburón Y nosotros nos tenemos que esconder del tiburón Es así el juego, vamos O sea, nosotros... Las reglas son así Nosotros estamos bailando en una fiesta en el agua Y cuando la música para significa que un tiburón está cerca Entonces nos tenemos que esconder Este juego, esto tiene que ser de a dos Porque papá tiene que ir poniendo pausa Pero vamos a hacerlo ¡Empieza ahora! Esto es Baby Shark Ustedes... Miren El tiburón no llegó todavía ¡Llega el tiburón! Nos escondimos abajo, atrás del sillón ¡La música! ¡Espondémonos! Estamos adentro del baño Estamos adentro del baño Se puso Estoy abajo de un almohadón Se puso la música Estamos bailando ¿Por qué no hay chiburones? Y después cuando vuelven los chiburones Nos escondemos ¡Ah! ¡Ciburones! El sillón es mi mejor amigo Me esconde ¡Ah! ¡Se puso la música! ¡Ah! ¡Ciburones! Ya, como lo dije, mi mejor amigo También ¡Ay no! ¡Ya se fueron los chiburones! ¡Podemos ir a bailar! Siguiente juego, chicos Este es el baile de las estatuas ¡Chicos! ¡Viene el baile de las estatuas! ¡Ah! ¡Me mató este juego! ¡¿Qué? ¡What?! ¡Se me lastigó el pie a mi pobre pie! ¡Ya pasó! Aunque no pasó No, de verdad Ya pasó Voy a hacer el video Aunque me duela ¡Maldito banco! Este es el baile de las estatuas ¡Maldito banco! ¡Maldito banco! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí me queda quieto! Bueno Juan, vamos ¡Ahora andate corriendo ahí! Este es el baile de las estatuas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mando a cabeza! ¡A la cintura! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡No la cintura! ¡A 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 la cintura! ¡Se caló mi hermano! ¡Maldito banco! ¡Me caí! ¡Maldito banco! ¡Lo siento de nada! ¡No puedo parar! Continúa girando, yo quiero ver Que no sé que puede quedar El parado Me mato, ¿eh? ¡Malo! 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 ¡Me llamo de bañera, pero me estoy cobriendo! ...de las dos manos Con mucho revuelo Hasta el suelo Yo quiero ver Que no sé que puede quedar Parado Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Con la corta de terminar ¡Tres, dos, uno! ¡Estamos! ¡Me mató! ¡Me maté! ¡Yo no me maté! Estoy cociendo un conejo y comiendo zanahorias ¡Les digo que chau! Acuérdate mi hermano, ¿también un conejo? ¡Abrí la boca! ¿Querés comer zanahoria? Está comiendo zanahoria ¡Ah! ¡Yo también! Bueno, como sea, chau ¡Yo no le digo chau! ¡Chao!